Muy buenos días, en esta oportunidad voy a compartirles una experiencia que tuvimos con el convenio Puno Verda. Antes agradecer a la señora Maruja que nos brindó la capacitación y nos dio los tips, justamente para llegar a reproducir esta especie denominada queñoa de la especie polilepis, que es un tipo de árbol nativo de los Andes, para lo cual queremos justamente su conservación. Entonces, como podemos ver en las imágenes, tenemos, por ejemplo, bosques que sufren por los incendios forestales y tardan años en recuperarse, para lo cual se necesita un método eficaz de reproducción. Entonces, estos bosques brindan diversos, en este caso diversos servicios ecosistémicos, entre los cuales son la conservación, el mantenimiento de especies de aves, de flor y fauna, y también del agua, que es importante. Este agua, que muchas veces llega a estar asociada a estos bosques, es de muy alto valor para las comunidades. Y también, en este caso, nosotros hemos aprendido, en este caso, una forma en la cual podamos llegar a reproducir esta especie, que muy aparte de las atacas, o a codos, otra manera es justamente por el método, aparte de las semillas, los brinsales, ¿no? Los cuales consisten en ir a los lugares, en este caso de árboles padre, que llegan alrededor del árbol, llegan a botar sus semillas, ¿no? Y estas semillas llegan a prenderse, como podemos ver en la imagen, y llegan a, en este caso, a tener más de cuatro, de tres hojas, ¿no? Lo recomendable es justamente extraer estas hojas, estas plantas que tienen más de dos hojas, ¿no? Llevar un destornillador y un balde con agua, esta agua, que no sea embotellada, que sea una agua natural, para que después podamos llevarlo, en este caso, a una cama de almacigo, después de 24 horas, ¿no? Muy bien, entonces, en esta oportunidad, vamos a continuar viendo algunas herramientas, bueno, en este, algunos textos, que nos van a ayudar, ¿no? En este caso tenemos la guía de evaluación del estado de los ecosistemas de bosques relictos. Y, justamente, tenemos de los bosques de Queñoa, nos da esta herramienta para poder evaluar, ¿no? Su estado, sus indicadores, es una herramienta que salió justamente por el año 2022, y que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, les recomiendo a los que están, tal vez, viendo este tema, puedan revisarlo, ¿no? Aquí van a tener bastante información de cómo evaluarlo, ya que su estructura de los bosques de Queñoa, no es, ¿no? Similar a de un eucalipto o al de un pino, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos este texto que les va a ayudar. Y pueden buscarlo con este nombre, ¿no? Está para descargar en el Ministerio del Ambiente. Otra herramienta muy importante que les recomiendo leer es, justamente, esta monografía del género Polilepis, realizada por Tatiana, Erika, Bosa, Espinosa y Chael Kessler, ¿no? Entonces, en aquí nosotros podemos revisarlo, ¿no? Está en idioma inglés, pero también podemos traducirlo al español. En esta parte de aquí podemos, justamente, ya, de todas las polilepis, ir directamente, ¿no? Al que nos interesa, para poder leer, ¿no? Tenemos fotografías de las semillas, de las hojas, para su identificación. Y también, ¿no? En este caso, para la descripción, la distribución, el hábitat, la ecología, el estado de conservación, que se ha hecho por especie, ¿no? Este análisis fue publicado, ¿no? El primero de agosto del 2022. Recomendable, ¿no? Es una lectura obligatoria, ¿no? Para los amantes de la polilepis. Entonces, ya con estas dos recomendaciones, nos vamos a ir, en este caso, a nuestro tema de interés, que son las polilepis en PUN, ¿no? Y una herramienta donde pueden, también, encontrar, en este caso, es de BIF, ¿no? Aquí vas a encontrar información georreferenciada, ¿no? De las variedades de polilepis que se tiene y la cual puedes exportar a Argyz, ¿no? O Alcuyz, de acuerdo a tu neciano, Alcuyz, ¿no? Entonces, estos mapas, justamente, son extraídas de esta monografía, ¿no? Como les había mencionado, que están aquí, ¿no? De esta monografía, van a encontrar mapas de distribución. Entonces, ubicándonos ahí, también nos dicen, ¿no? Qué lugar se encontró, ¿no? Entonces, acá tenemos por, en este caso, por la subsección, la CEMOCEAE, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de polilepis, la TRIACONTADRA y polilepis INCARUM, ¿no? Que están para la región PUNO. Tenemos la polilepis CANOI, polilepis RODOLFO VASQUEZI y polilepis PEPEI. También tenemos la polilepis TARAPACANA, ¿no? Y la polilepis PALIS DISTIGMA. Lo cual, por lo tanto, tendríamos, en total, tendríamos siete, ¿no? Siete variedades, ¿no? Las cuales también, miren, o sea, si acá tienes por subsecciones, ¿no? Justamente para... Es que entre las variedades de polilepis que se tiene, van a encontrar que entre algunas de ellas hay similitudes, ¿no? Por eso, en la literatura, bueno, de varios autores, había hasta confusión, ¿no? De qué tipo de polilepis es para cada uno. Pero esta herramienta ya nos ayuda, ¿no? La cual sería la más actualizada que se tiene, porque hay autores que son de varios años atrás que mencionaban, ¿no? De otra especie y así, ¿no? Entonces... Y también tenemos justamente aquí, ¿no? Esa parte. Y aquí lo que nos interesa es el hecho de que muchas veces las semillas de polilepis no están bien adaptadas, ¿no? Para la dispersión a larga distancia. Es como se menciona aquí. Y también, ¿no? La que es... El otro hecho es que sus tasas de germinación es muy esta, ¿no? Suelen ser muy bajas. Y como consecuencia también se tiene, ¿no? En este caso, el hecho de que no se hayan podido reproducir exitosamente en algunos lugares, ¿no? Y las asociaciones en hábitat, ¿no? Entonces aquí justamente se tiene, ¿no? Lo hemos actualizado, ¿no? Justamente con discusión de varios autores que mencionan, ¿no? El hecho de que estuvieran en rocas favorecía la reproducción de esta especie, ¿no? Y pero el detalle es que, por ejemplo, también se hizo una medición justamente aquí. Lo que menciona. Y ha demostrado que en realidad las rocas suele ser más frío, ¿no? En este caso, en regiones montañosas. Pero bueno, es una discusión que se tiene aquí. Que también está, ¿no? Y para la conservación también tenemos aquí, ¿no? Se ha estimado que el 90% de los bosques polilepis ya se han perdido en Perú y Bolivia, ¿no? Y como vamos a ver, las principales causas son las actividades humanas que incluyen la tala, el pastoreo excesivo y la quema. Entonces, como vemos, en este caso, la baja capacidad de colonizar de los bosques de polilepis limita, ¿no? En este caso, su capacidad de extenderse. Para lo cual, vamos a ver en este caso que... Vamos a ver de una manera cómo podemos apoyar a esta especie, ¿no? Bueno, entonces, existen proyectos que pueden revisar justamente hasta en páginas de Facebook. Asociaciones que... que realizan plantaciones y de todo tipo, ¿no? Ahora, también se tiene, ¿no? En este caso, el Decreto Supremo del 2026 que menciona, ¿no? Algunas especies y su categoría en este caso de amenaza. La cual, también, dentro de esta monografía, ¿no? Se menciona que esta debería de actualizarse de alguna manera, ¿no? De acuerdo a la especie que se está mencionando. Porque, en realidad, algunas ya están más en estado crítico, ¿no? Y tenemos algunos textos que también les recomiendo leer. Una de ellas es justamente el género polilepis de Wilfredo Mendoza, ¿no? Que tiene gráficos muy interesantes. Ahora, nuestro... nuestro interés vendría a ser la reproducción, ¿no? Entonces, una manera, si se realiza por semillas, entonces, el detalle sería, ¿no? Que muchas veces solo tiene un porcentaje de germinación del 2 al 15%, ¿no? Y por el método de propagación de estacas, donde se le tiene que encontrar por lo menos tres yemas o también un abultamiento para el esqueje, ¿no? Entonces, el procedimiento es 75 a 80%. Y, bueno, entonces, acá, por ejemplo, otra recomendación es que se debe emplear plantones a más de un metro para zonas de helada y sembrados con su propia tierra, ¿no? Porque muchas veces van a escuchar experiencias de que han llevado a otros lugares y no ha llegado a este, ¿no? A adaptarse y termina muriendo el árbol, ¿no? Entonces, aquí hay un... es el detalle, ¿no? que se tiene justamente con este tipo de especie que su tipo de suelo es franco, franco arenoso y en este caso en la literatura es encontrado que la polilepis vamos a encontrar, ¿no? Posee un pH medianamente ácido, ¿no? Los bosques relictos de polilepis una profundidad superficial y una fertilidad buena, ¿no? Ahora, con esta información vamos a repasar una parte, ¿no? Que justamente es que a una hora de Juliaca pasando por Lampa como yendo a a la ciudad de en este caso a la ciudad bueno, de Palca en el camino tenemos, ¿no? justamente un lugar en donde nosotros podemos extraer en este caso rinzales, ¿no? de polilepis la cual justamente para evitar, ¿no? porque a veces uno de los principales enemigos de esta especie es la quema, ¿no? por que termina afectándolos, ¿no? y como podemos ver por ejemplo esta esta quema aquí, por ejemplo fue hace varios años atrás pero el detalle fue de que el lugar el pajonal se terminó recuperando de manera rápida en comparación, ¿no? del bosque que todavía no llega, ¿no? en este caso a recuperarse de forma natural porque va a demorar, ¿no? hasta que llegue entonces a a a a a a reproducirse, ¿no? y bueno la experiencia que tuvimos justamente fue que en abril de este año pudimos ir al mismo lugar, ¿no? y había justamente, ¿no? zonas donde todavía tiene un pequeño riachuelo el bosque justamente, ¿no? del árbol de mayores tal vez de 40 de 50 años llega a producir, ¿no? semillas que están alrededor del árbol y estas justamente, ¿no? por la hoja rasca del mismo árbol por la acumulación, ¿no? en este caso llega también por la acumulación de la humedad llegan a germinar, ¿no? y estos pequeños estos pequeños lo que termina de germinar se denominan brinsales, ¿no? y hasta lo que ahora acabo de ver de la experiencia que tenemos en este caso de la polilepis incarum es en este caso vendría a ser una de las mejores métodos de reproducción, ¿no? para ello para extraer esto necesitamos llevarnos destornilladores un balde y con agua, ¿no? justamente donde vamos a extraer aquí se extrayó gran cantidad, ¿no? de brinsales las cuales después máximo en un plazo de un día, ¿no? se debería trasplantar en este caso una cama de almácigo en esta cama de almácigo por ejemplo aquí que se tiene este tipo porque también hay de otros tipos se les colocan para que después de un tiempo llegan a germinar y también de esta forma podamos apoyarnos justamente con palas cuadrangulares poner para poderla hacer el corte radicular, ¿no? aquí podemos ver podemos plantar miles de en este caso de brinsales para que después lleguen a a campo definitivo ¿no? ahora estas plantas que ustedes acaban de observar aquí fueron extraídas justamente de de Lampa ¿no? y como vamos a ver miren este es el justamente la cuenca Coata ¿no? donde está Lampa y también está la ciudad de Juliaca ¿no? en la parte baja de la cuenca ¿no? entonces el detalle ¿cuál es? es que muchas veces todos los ríos los ríos principales que abastecen de agua potable y justamente la ciudad de Juliaca vienen de esta parte alta ¿no? donde se encuentran los bosques de Queña los pajonales altandinos y tenemos también los nevados en este caso nevados que que ya ya se están extinguiendo ¿no? pocos pocos de varias cuencas de Puno pero aquí en este en esta parte sería muy importante ¿no? justamente acá tenemos las zonas de importancia hídrica y de regulación hídrica dentro de las cuales están incluidos los bosques de Polilepis ¿no? que aparte muchas veces controlan la erosión pero también ayudan a que estas zonas puedan este ¿no? aumentar el caudal de los ríos porque básicamente dentro de un bosque de Polilepis se acumula bastantes vegetación musgo que de alguna manera que en épocas donde hay bajo caudal hace que siga ¿no? en este caso dando en este caso agua ¿no? y como podemos ver es importante ¿no? toda esta parte es una zona muy importante ¿no? y justamente es donde se ha extraído ahí está donde dice queño es donde se tuvo esa experiencia ¿no? ahora vamos a visualizar aquí el mapa de pH en este caso del suelo ¿no? superficial y lo que tenemos también ahí está ¿no? de morado justamente es fuertemente ácido está catalogado pero sería importante ¿no? vamos a ir justamente a analizarlo también con instrumentos equipos que ya contamos para poder seguir esta ¿no? mejorando ¿no? esta investigación en estas zonas locales ahora para ver ¿no? qué relación tiene con el tipo de suelo ¿no? verificar y también este ¿no? todo esto ¿no? justamente ahora también también para finalizar ¿no? entonces sería importante cuidar estas zonas para que después este ¿no? podamos tener agua justamente ¿no? ahora otro detalle importante que se me está escapando es que como hemos visto aquí al principio se tiene que son varios tipos de especies ¿no? pero hay una recomendación aquí justamente que es el hecho de que muchas veces estas especies hibridan ¿no? y el hecho de que hibriden hace que se pongan en peligro aquellas que no puedan en este caso adaptarse ¿no? por ejemplo vamos a tener por ejemplo la polilepis racemosa en este caso hibrida como esta especie menciona ¿no? amenazando potencialmente la integridad genética de las poblaciones naturales de polilepis este proceso es especialmente evidente en Ecuador donde en las últimas décadas la especie ha sido ampliamente plantada incluso en áreas de conservación donde ahora se pueden ver híbridos de primera generación con las cuatro especies nativas estamos fuertemente en contra del uso de esta especie para proyectos de forestación y justamente ese se ha hecho ¿no? de que por ejemplo no se hace un análisis o sea de qué especies que se que se hacen o sea el detalle es por ejemplo en Puno se tiene el vivero de Potohan donde actualmente se puede llegar a producir dos millones ¿no? de árboles pero por motivos ¿no? justamente a veces de presupuestos solamente llegan a producir doscientos mil árboles por año el detalle es que en este caso como estamos viendo se utiliza plántulas de digamos estamos poniendo ejemplo de 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 lampa y como se utiliza de lampa es una especie ¿no? como hemos visto acá tenemos varias especies como estamos mencionando es lo que estamos extrayendo lo más probable es que sea el Incarum ¿no? y como se está extrayendo el Incarum no se puede llevar eso digamos para justamente para el sur que son el ave ¿no? para la lepistarapacana porque al final va a hibridar entonces ese es nuestro nuestro detalle ¿no? entonces como les había mostrado todo este proceso se debería aprovechar ¿no? como el mes de abril para ver cada especie también ¿no? si como esta especie como Incarum se está reproduciendo en este caso por prinzales para que de alguna manera en cada en cada cuenca bueno en cada municipio o distrito que esté más cerca del bosque nativo se pueda con esa misma especie forestar ¿no? la misma zona y poner en este caso como hemos visto pequeños en este caso pequeños viveros tradicionales ¿no? que a la gente a la misma población del lugar enseñarles ¿no? cómo reproducir esta especie para que después ellos puedan forestar su zona ¿no? ya que ayuda como hemos visto al ecosistema del lugar al abastecimiento de agua a la regulación del clima muchos aspectos ¿no? a la preservación de algunas especies como aves mismos este ¿no? en este caso especies de fauna y flora ¿no? ahora como hemos visto esta es la experiencia de en este caso de que hemos tenido ¿no? con con el equipo Puno Verde ahora el detalle muchas veces que se ha probado por ejemplo con esquejes con estacas se ha ido a diferentes lugares o sea y la experiencia es lo que muchas veces ayuda ¿no? a hacerlo mejor cada vez ¿no? y esto es creo que una de las mejores experiencias para poder seguir preservando esta especie ¿no? para poder conservarlo y de alguna manera ¿no? entonces la recomendación está hecha ¿no? en cada lugar se debe plantar ¿no? en este caso un tipo de polilepis que corresponde al lugar ¿no? para que después podamos justamente hacer ese manejo ¿no? introducir especies en otro lugar siempre de maneras puede llegar a que terminemos extinguiendo una especie ¿no? entonces bueno esa sería la recomendación gracias por ver el video hasta la próxima y nos vemos que nos vemos y nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias.